Muy buenas tardes, es un gusto para mí poder estar con ustedes y trabajar con ustedes el día de hoy el tema de las entradas y entremesas. Posteriormente en el segundo video yo lo que voy a comentar es la diferencia entre estas preparaciones y lo que son los aperitos. De esa manera vamos a ir viendo las preparaciones básicas de la cocina fría y posteriormente enseñarles también algunos procesos básicos de preparación de entradas y entremesas. Vamos a comenzar. En este caso, primero vamos a ver un poco de historia. Antes, al principio de las cenas, en los tiempos reales, en el tiempo de la corona, en el tiempo de reinas y reyes, ellos desarrollaron los famosos códigos de etiqueta. Podemos tomar en consideración, por ejemplo, el uso de cubiertos, qué cubiertos utilizar para cada elemento y con respecto a eso también los tipos de platillos y alimentos que se iban a servir en la mesa. Entonces, esta costumbre se ha traducido también en restaurantes de alta categoría donde la función específica de estos platos, los que son entradas y entremeses, es además de entretener la espera. O sea, como ustedes saben, entrada de entretener es también eliminar del paladar el gusto del plato cavado. Por ejemplo, digamos, usted ha comido pescado, entonces se busca un alimento que sea ácido para eliminar el sabor a pescado, limpiar el paladar y de esa manera continuar con el siguiente plato. En este sentido, también, como dice en este pequeño párrafo, se le conoce por el nombre francés de Amazé o Amuse-Bouche. Respectivamente, pues esto significa entretenimiento para la boca. Nosotros vamos a ver en la teoría actual, esta es la palabra que está más utilizada, lo que es Amuse-Bouche. Ustedes pueden utilizarlo en búsqueda en internet y entonces les van a encontrar muchas preparaciones de Amuse-Bouche. Normalmente, las entradas o aperitivos tienen un peso aproximadamente de 1 a 2 onzas, ¿sí? No son platos... Bueno, hay dos situaciones con las entradas y entremeses. Y es que en una entrada y un entremes pueden ser platos que van entre uno y otro plato. Pueden ser platos de entrada, puede ser el primer plato. Y la segunda es que también una entrada o entremes también puede ser bocadillos que se vayan a servir para un evento donde no se va a servir comida formal, donde no se va a servir un plato fuerte. Entonces, ustedes van a tener una mesa con Amuse-Bouche, o sea, de entradas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, pueden ver acá en la imagen, pues tenemos ahí la posición de quesos, jamones, frutos secos y vegetales también, que se acompañan con una salsa. Si se dan cuenta, los tamaños son pequeños. El tamaño, pues es menor a una onza y pues eso lo que ayuda es lo que nosotros de manera coloquial decimos para picar, ¿verdad? Entonces, eso es una de las razones, de las primeras razones de una entrada y un entremes. Ahora, voy a leerles este pequeño párrafo. Entremes o entremeses, calicismo de entremes. Son las pequeñas porciones de alimentos que se sirven durante las comidas o cenas para picar de ellos mientras se sirven los platos. En la actualidad, se suelen tomar antes de la comida. Entremes o entrada son lo mismo. Entonces, a lo que quiero llegar es que son pequeñas porciones. Conceptos básicos de una entrada y un entremes es que son pequeñas porciones. Segundo elemento, sirven para picar, o sea, para que la persona, el comensal, esté entretenido con alimentos antes de que venga el otro plato. Y de esa manera, pues no hacemos que el cliente o el comensal se sienta enojado, con hambre. Ustedes saben, cuando no se sirve la comida a tiempo, pues afecta mucho lo que es la situación psicológica, emocional de un cliente. Entonces, lo que se busca es eso, que se mantenga bien y sobre todo también para ayudar a que la cocina pueda cocinar, valga la redundancia, los platillos. Y que mientras ellos se están preparando, los clientes estén entretenidos con alguna preparación muy sencilla, ¿sí? Porque lo que se busca no es que se llenen. Si se dan cuenta acá, tenemos canapés con... Esto puede ser un mousse, puede ser un paté. Pues el paté lo pueden hacer con carne, lo pueden hacer con hígado, lo pueden hacer con vegetales, etc. Acá podemos ver otro, puede ser un puré de salmón, puede ser un puré a base de vegetales también. Aquí un canapécito también, donde tenemos tomates, cherry, esto es como una mini ensalada, quesos con uva. En fin, hay una serie. Lo que sí es importante en estas preparaciones es que no tiene que ser muy pesado el alimento. Y otra cosa, tratar de que esos alimentos sean frescos y fáciles de digerir, ¿sí? Las entradas, tanto frías como calientes, solo quería, antes de continuar leyendo, la clasificación de los entremeses, como ustedes lo vieron en los documentos, se dividen en fríos y calientes. Son aquellos que se sirven con anterioridad a un plato principal, aunque también la conjunción de ambas o de la petición de calientes o frías pueden disponerse como una comanda completa, ¿sí? Entonces, puede que la gente pida solo frías, solo calientes o una combinación, ¿sí? Acá, pues como nosotros sabemos, todos aquellos que van calientes, la temperatura tiene que ser mayor a 60 grados. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que la temperatura o la zona de peligro de 4 o 60 grados, pues los alimentos calientes tienen que ir arriba de los 60 grados, ¿sí? Y en el caso de los alimentos fríos, pues tienen que ir a temperatura ambiente o, digamos, si realmente requirieran refrigeración, pues menor a 5 grados. Por ejemplo, un pescado que vaya crudo, porque se puede comer pescado crudo, un camarón, mariscos en general tienen que llevar una temperatura de refrigeración, pero si son alimentos que no influyen en afectar, por ejemplo, un canapé con algún puré de algo, pues puede estar a una temperatura ambiente. Acá dice inferior a 25 grados. Las ensaladas, por ejemplo, se sirven a una temperatura ambiente, no podemos refrigerarlas porque si no se pone fea la hoja. Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que sean temperaturas inferiores a 25 grados, porque si, por ejemplo, si usted está comiendo en la costa, pues en este caso sí tienen que darle temperatura más baja a los alimentos, ¿sí? Podemos ver acá una preparación. Son pequeñitos. Vemos aquí una tabla de jamones, un plato de jamones. Y pues no requiere una temperatura demasiado baja para poder mantenerse, entonces lo podemos tener a temperatura ambiente, ¿sí? Preparación es muy básica. Se dan cuenta, acá solo hay una decoración muy clásica. No necesita mayor preparación, ¿sí? Como se dice, solo es para entretener a los comensales. Como ustedes saben, los entremeses calientes se pueden servir solos o acompañados de entremeses fríos. Como acá dicen, no es conveniente servir sucesivamente entremeses a base de los mismos componentes. Estos entremeses calientes se pueden considerar como entrantes ligeros. O sea, usted no va a servir una sopa de cebolla y luego servir aros de cebolla fritas. O sea, tiene que haber una diferencia entre el tipo de producto que usted va a servir. Idealmente también, si usted sirvió un entremés caliente al principio, luego tal vez tratar de servir un entremés frío, para que el paladar no se aburra también de temperaturas. En este caso, pues, como les comentaba, se puede servir como... Puede ser sustituto de la comida principal. Estos, pues, van a tener una pequeña situación de que se van a aplicar a ser sustitutos, sí, solo sí, lo que se está desarrollando es, por ejemplo, un cóctel, donde no hay que servir alimentos. Y normalmente acá, los alimentos o las entradas que también pueden sustituir platos fuertes son aquellos que tienen base de sopa, purés, platos a base de huevos, abraces de arroz, también puede ser una sopa en vez de pescado. Entonces, también ustedes pueden utilizar estas opciones para poder variar el tipo de menú que tengan. Acá, pues, ustedes ven algunos ejemplos de entreveses calientes. No vamos a leerlos todos, pero en general, pues, ustedes saben, la mayoría de entreveses calientes, pues, tiene... Está hecho a base de masa. Por ejemplo, las tartaletas son... Es una masa como de pie, al que lleva un relleno. Las barquitas igual pueden ser panitos o puede ser pasta chú, que también les voy a enseñar a hacer pate chú. Entonces, pueden hacer camarones salteados, tomates confitados, tomates horneados. Hay una serie y un sinfín de productos que se pueden aplicar ahí. Miren, tomates rellenos. Eso puede ser un buen entremez caliente. Acá, pues, tenemos... Esto es un plato fuerte, pero esto es una entradita para compartir. Porque, si te dan cuenta, esto es como un guacamole. Y aquí hay nachos para que la gente pueda servirse. Entonces, aquí hay una pequeña variante para hacer una diferencia, que este es un plato fuerte y esto es un entrante, ¿sí? En el caso, pues, de entremeses fríos, podemos tener lo que son los famosos canapés. Si se dan cuenta, ahí pueden haber trozos de salmón, de pescado crudo. Puede ir un purecito. Esos purés normalmente no van cocidos. Bueno, se coce el vegetal y se hace puré, pero va frío. Entonces, hay opciones muy interesantes, ¿sí? Por lo demás, pues, yo quiero agradecerle su atención. Y, pues, vamos a continuar con el siguiente video. ¡Gracias!